Bueno y vamos a seguir avanzando en otras informaciones, les comento que las 36 víctimas fatales del 27F en la isla Orrego pudieron haberse salvado esto de haber recibido una alerta oportuna, así lo consignó un informe de la policía de investigaciones ordenado por la fiscalía occidente. De acuerdo al estudio planimétrico que reconstituyó en 5 tomos los lugares en donde se encontraban las víctimas fatales al momento del sismo, ellos podrían haber alcanzado las zonas de seguridad ya que la evacuación solo habría tardado 15, 18 y 20 minutos, quiero decir. Además la investigación reveló que una embarcación de la Armada con capacidad máxima de 15 personas se habría demorado 4 minutos en acudir en auxilio a la isla Orrego. Con estos nuevos antecedentes que fueron enviados al Ministerio Público y a la Justicia Naval se va a evaluar al personal maritimo que trabajó el 27 de febrero antes de que se meta la resolución de la tercera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.